Y ahora este es el lobby de noche, ahí está el chorrito de por el día, qué hermosura, divino, aquí dejamos atrás. La lucha, hacemos un recuento, este es el spa, el restaurante japonés de este lado, arriba son puros restaurantes, tienen sus elevadores, puros restaurantes, tiendas, comercios. Todo hermoso, musiquita instrumental, aquí comimos ayer, y el restaurante México Lindy querido. Así que, a ducharnos y ir, ¿para dónde, Maite? Para el bufete, para el bufete y para el teatro. Mira, ya empezó ya el chorrito de los niños. Ya, pero el chorrito de los niños no es al tiempo. Ya, pero el chorrito de los niños no es al tiempo. Ya, pero el chorrito de los niños no es al tiempo. Ya, pero el chorrito de los niños no es al tiempo. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Gran Bávaro, Bahía Píncipe ¡Bravo! ¡Qué guanto! Dile a la mañana que se acerca la sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a pa' mis viajes sin saberlo Incluso por Rusia con escala en tu boca Yo cante Uba tierra, tierra, tu obra Pabalero, pabalero Tienes ganar la lombra Puedo cantar conmigo Tiro, tu mamá tarde ¡Ale, estamos en el barrio! ¡Y el gran pabalón! Tiro, tu mamá tarde R Chris sienten pegando Tiro, tu mamá tarde Tiro, tu mamá tarde ¡Suscríbete! 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 y el buffet es super amplio las tías, los dulces ahora vamos para la otra estación que son las carnes son los 99 sales américa ay que lindo que hermoso representando la gran nación en el país o vamos a la arriba oh esta es acuacada lloramos acuacadas vamos a que lo tenemos que se la rima que es acuacada con tranquilidad que es acuacada Cachillas, dulces, divinos, ensaladas, berenjenas. Esta es una estación. Más dulce y más dulce y más dulce. Más coquita de maíz. Pesadadita. Pesadadita. Pesadito. Pesadito. Bueno, nada. Cañales. Enseño el desayuno. Pesadadita. 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 Pesadita. 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 Pesadadita. Pesadadita. Pesadita. Pesadita. Pesadadita. 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 Estamos por el tren, un recorrido a toda la instalación. Todas las instalaciones. Dice que ayer tú no fuiste, que ya te mandó y que tú no fuiste. Dice que tú se fichasado. Que lleva un melón con su abuela y que te va a mandar a ti. Pero tienes que darle su leche. No, 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 yo te lo mando. Yo era más hambre. Me voy a caer a mí, ¿a qué te voy a matar? Me voy a caer delincuente. Fue con ti y duro con ti. Es fresca. ¿Está bien? ¿Está bien un besito? ¿Está bien un besito? Está bien un besito. Este es el espacio que hay todas las habitaciones. Porque son como seis. Los edificios. Este es uno. Y le va dando la vuelta a todos los edificios. Me voy a ver cada recorrido de día, ¿eh? No, pero aún están aquí. Y ya llegamos a nuestro lugar. ¡Vamos! ¡Nos vamos en el tren! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ah, Wally no la vigila? ¿Ah, Wally no va? ¿Cómo? Ah, le voy a caer arriba. ¿Tú te quedas aquí, Wally? Sí. Ah, ok. Debe ser aquí ahí, Wally. Está llenito. Está llenito. Está llenito. No pa' leche. ¿Cuánto agua? Gracias, Wally. Estamos ahí, ¿no? ¿Cuánto se va por ahí? Esto lo va a meter un poquito como en... La disco, ¿ves? Llegamos a la disco. Este es el VIP. Este es el VIP. Est enfermo en dos. Es increíble. Vamos a ser feliz. Feliz de cuatro. Se va a dejar así,�� Eddie ценu, ¿no? Vamos a ser feliz. ¡Muy bien, feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!